Bueno, pues en el pacto PSOE-Juntz se ha incluido una referencia a ese término diciendo que en el Congreso se crearán comisiones de investigación para examinar lo que los jueces han hecho contra el separatismo. O sea, no se trata sólo de que amnistíen a todos los delincuentes, ladrones, golpistas, sino que se persiga a los jueces que cumpliendo las leyes, pues llevaron a esos delincuentes al banquillo. Bueno, pues ya tenemos las primeras listas negras. Hoy en el nacional.cat salía una noticia con los seis jueces españoles que hacen lo fair. O sea, los seis jueces españoles que van a ser depurados por los separatistas dentro de tres minutos y medio gracias al Partido Socialista y con la complicidad de Sánchez. Entre esos jueces están, por ejemplo, el juez García Castellón, que ha imputado a Puigdemont por terrorismo. El juez Llarena, que fue quien llevó toda la causa del 1 de octubre. Marchena, que presidía el juicio donde se juzgó a estos golpistas. ¡Ay, Marchena! Fíjate, en vez de rebelión, al final cerdeaste y les condenaste solo por sedición. Pues fíjate cómo te lo agradecen. Ya estás incluido en una lista negra de jueces a depurar. Es gravísimo. Y yo espero que los partidos, Vox y el PP, pongan inmediatamente en conocimiento de las autoridades europeas que ya están circulando listas negras de jueces. Y yo, la pregunta que le he hecho antes, don Carlos, iba con intención, porque es este aspecto concreto, el de las listas negras de jueces, el de las represalias contra los jueces que condenaron a los delincuentes golpistas, lo que ha levantado más ampollas. Y, de hecho, el gobierno ha tratado de negar que en el acuerdo estuviera eso. Dice, pero se está aquí firmado por usted, Santos Zerdán, ¿qué nos está diciendo? Yo creo que eso les puede hacer pupa. Y yo he visto que han firmado un acuerdo político. Lo que no he visto todavía es el texto de la ley de amnistía que dicen que van a presentar mañana. Vamos a ver qué tiene esa ley de amnistía. Porque, desde luego, si incluye ciertas cosas, Sánchez va a acabar en la cárcel. Si no las incluye, pues entiendo que el acuerdo político que firmaron a lo mejor es papel mojado. Yo todavía no pierdo la esperanza de que no haya investidura. No sé si me estoy dejando llevar por los deseos.